A pesar de que Silvia Navarro suele ser muy discreta con su vida personal, ha sorprendido a sus fans al anunciar lo enamorada que se encuentra del actor Flavio Medina y compartió un par de fotografías en las que se le ve juntos y felices en la playa. Las imágenes que desataron sospechas entre sus seguidores fueron compartidas por la misma protagonista de Caer en Tentación y la candidata, quien a través de su cuento oficial de Instagram le dedicó amorosas palabras al actor de la serie de Rebelde. Y sí, aquí hay amor, escribió la actriz al pie de su publicación en la que también etiquetó al actor Flavio Medina. Sin embargo, fue la segunda fotografía la que más llamó la atención, pues en ella los famosos aparecen tomados de la mano e intercambiando románticas miradas. Incluso, esta misma imagen, ambos la difundieron en sus historias de Instagram, donde Flavio Medina intensificó las sospechas de relación por escribir, te amo, y por confirmar lo escrito por la actriz con la frase, sí, sí que hay amor. Sin duda, las imágenes y el intercambio de mensajes no pasaron desapercibidos por seguidores y famosos, quienes además de señalar que se veían muy bien juntos, les dedicaron varios emojis en forma de corazón. Cabe señalar que previo a esta publicación, Silvia Navarro y Flavio Medina se dejaron ver con un grupo de amigas en la playa, donde, incluso, la actriz de Mi corazón es tuyo, protagonizó atrevidas fotografías en traje de baño, donde esta vez, el único que hizo falta fue su hijo.